arrestan a esposa de arcángel de arcángel por conducir bajo los efectos del alcohol si la esposa del exponente urbano arcángel janet si figueroa fue arrestada en apoca orange en florida por conducir bajo los efectos del alcohol sea apoca es un municipio del condado de horas allá en el estado de la florida así lo reveló un medio internacional y el juez le impuso una fianza de mil dolaritos bueno también 60 mil pesos son cosas que pasan exacto pero voy a explicar algo por ejemplo esa familia se vio marcada precisamente por un caso donde un hermano de austin santos perdió la vida por una irresponsabilidad de un conductor en estado de embriaguez por esa parte imagino que toda la familia que se vio marcada por esta tragedia que es un golpe devastador para perder un miembro de la familia se supone que estuvieran un poquito más de podría decir de comedimiento para este tipo de cosas lo que siempre voy a destacar y a y lo que nunca voy a estar de acuerdo es que porque hay que darle cabida a las esposas de los famosos porque yo nunca voy a poder entender es eso porque porque el hecho de no implique que que mi esposa sea cantante escúchame bien que sea actriz lo que sea yo no lo soy es ella que en este el mundo del del espectáculo es ella no yo entonces si yo cometo cualquier ilícito yo tengo un documento que se llama cédula de identidad y yo tengo responsabilidad jurídica porque involucrar a mi esposa fue mi esposa que me mandó y ahí sí por ejemplo en este caso sería vamos a decir tuviera si fuera canje que le diga tenga maneja usted sabiendo que está borracha pero a lo mejor quién sabe dónde estaba austin quién sabe dónde estaba ese hombre trabajando y como esa mujer como todo ser humano un pequeño desliz ya es un manjar un manjar para las víboras como villalona que está así y lo que puede darle veneno ellos perdieron perdieron un ser querido por causa de eso mismo de otra señora yo creo que deben de manejarse más y poner ejemplos ya que están protestando porque se haga justicia ya que esta señora no está presa y fue así que perdió la vida o sea que así mismo como justin perdió la vida el hermano del canje con una señora embriagada podía perder la vida dios no lo quiero otra persona de allá con la esposa del canje embriagado o sea que tienen que manejarse en esa parte hay que hay que tener en cuenta si porque por ejemplo el caso de justin pues fue como fue un exceso de velocidad con esta mujer embriagada aquí pudo ser porque la multa son mil dólares pudo ser que tuvo un nivel alto de tener alcohol en el alcoholímetro y bueno pues le dieron esa multa algo que pues allá es algo normal así que nada